Bienvenidas una vez más mis chicas, perdón me volé por ahí, estoy aquí en la tienda de CVS y pues bueno, venimos con todos los poderes a cuponear. Tengo ofertas digitales y unas cuantas ofertas para realizar con cupones de papel, pero antes de eso mis chicas, yo les había estado contando que en el video de ayer, les había estado contando que aquí en la tienda de CVS hay productos de pañales que no están marcados, les pido que si ustedes necesitan productos de pañales, se arranquen con todos los poderes, yo hice mi video y pues me estuvieron pidiendo que les llevara a una amiguita los pañales, les voy a escanear los pañales para que ustedes vean cuánto están costando, me pidió todos excepto el de talla 1 y el de 9, los nacidos, estos, si los newborn, estos aquí, estos de aquí también son de talla 1 y pues bueno, yo me voy a llevar estos de acá, esos de ahí se quedan, les voy a contar cuánto cuestan cada uno de ellos, revisamos algunos también paquetes de por aquí y pues bueno, no estaban escaneando a, están escaneando al 75% de descuento estos de aquí, así que pues bueno, ahí les voy a ir dejando el dato para que si ustedes no han aprovechado y no han venido a la tienda, pues lo hagan lo más pronto posible y traten de aprovechar, ok, entonces bueno, ahorita vamos a hacer otras compras por aquí para que ustedes también las puedan checar en sus tiendas y puedan revisar también estos productos, vámonos por aquí, vamos a estar haciendo la oferta de los productos, estos productos de los AX, que está la oferta buenísima y súper fácil y de hecho es una oferta digital y yo la quiero tratar porque esta oferta, tengo un cupón ahí, tengo un cupón en la aplicación, este, vamos a ver estos productos, el precio en el que están y les paso la oferta. Bueno, la oferta dice compras dos productos de estos y te van a dar dos dólares en Extra Box, aquí mi tienda estos cuestan el precio de cinco dólares con 99 centavos, vamos a pagar 5.99 por este, 2.99 por este, por los dos la cantidad de nueve dólares con 98 centavos, yo para estos productos tengo un cupón de tres dólares en dos y tres dólares en cualquier producto, así que pues bueno, después de usar los seis dólares en descuentos por esta oferta, voy a estar pagando la cantidad de dos dólares con 98 centavos, pero me van a regresar, me van a regresar dos dólares en Extra Box dejándolos por 98 centavos estos dos productos, así que pues es una oferta súper fácil y es una oferta 100% digital. Quería hacerles una oferta, este, con cupones de papel también, pero pues bueno, ustedes también pueden aprovechar estas ofertas sin cupones, unas dos ofertas que les voy a estar dejando para que puedan ustedes venir a la tienda lo más pronto posible, ¿sale? Por aquí tenemos la oferta de los productos estos de los Kellows, una semana más, estos productos y también en esta ocasión están incluidos Selectos General Meals, que son estos de aquí, que los que ustedes ven aquí y los otros son los Kellows, estos están por el precio de un dólar con 99 centavos, aquí ya depende qué producto te quieres llevar, cómo quieres hacer esta oferta, recuerda siempre ir a escanear los productos en la máquina roja para ver qué producto está calificando, por ejemplo, si quieres combinar cereal, los General Meals con los de los Kellows, solamente ve a la máquina roja y mire, estos se están calificando y está el precio, un dólar con 99 centavos, entonces, bueno, aquí voy a estarles mostrando esta oferta, ¿por qué? Porque para estos tenemos cupones de la máquina roja y aparte de eso tenemos reembolsos en Ibota, entonces asegúrate de agarrar los productos que te dan el reembolso en Ibota, para que así pues los puedas obtener a un mejor precio, así que aquí déjenme les enseño cómo vamos a hacer este especial si ustedes lo quieren realizar. Ok, en esta ocasión les voy a mostrar, vamos a llevar lo que viene siendo 8 productos por un dólar con 99 centavos, les recomiendo que agarren de estos, de estos y de estos, ¿por qué? Porque en la aplicación de Ibota para estos productos tenemos cupón de 50 centavos, ¿qué digo? Reembolso de 50 centavos, entonces vamos a estar agarrando la cantidad de 8, mezclen como ustedes prefieran que los reembolsos están 5 veces por producto, entonces pues bueno, un dólar con 99 centavos por los 8 productos, se nos hace un total a pagar de 15 dólares con 92 centavos, aquí el cupón que vamos a estar utilizando va a ser un cupón de 4 dólares, de 4 dólares en la compra de 15 para productos de cereales, es un cupón que nos dio la máquina roja. Ahora, si ustedes pueden imprimir de la página de Kellogg's Family Rewards, estaría súper súper bien porque ahí hay cupones de 1 dólar, lastimosamente solo deje imprimir dos cupones por cuenta, si ustedes quieren crearse una cuenta más para poder imprimir 4, sería espectacular, es el cupón de 1 dólar en la compra de 2, pues bueno, si no pueden imprimir ese cupón, les voy a hacer sin ese cupón y si es que ustedes pueden imprimir, pues van a restar 4 dólares adicionales al total que les voy a estar mostrando, ¿ok? Entonces bueno, aquí sería, vamos a usar el cupón de 4, solamente ese cupón que es un cupón digital, pagas la cantidad de 11 dólares con 92 centavos, pero aquí la aplicación de Ibota te va a regresar 50 centavos por cada producto que lleves, como les dije, pueden ustedes aprovechar esos reembolsos llevando los productos que tengan el descuento en la aplicación, o bueno, el reembolso en la aplicación. Hay personas que tienen reembolso de 75 centavos, o incluso hasta de 1 dólar, no sé, este yo tengo de 50 centavos, así que pues bueno, la aplicación de Ibota para esta oferta, nos regresa la cantidad de 4 dólares, recuerda 50 centavos por producto, nos quedan a 99 centavos. Si es que ustedes tienen la posibilidad de imprimir los cupones de 1 dólar, pues esta oferta les va a quedar por 49 centavos, después del cupón que utilicen de los 4 cupones de 1 dólar en la compra de 2, después del reembolso de 50 centavos de Ibota, que vienen siendo 4 dólares en reembolsos, les quedaría cada producto por 49 centavos, así que buenísima oferta también para que puedan aprovechar, no la dejen pasar, está buena, bonita, barata, y otra cosa también, revisen la fecha de vencimiento de los productos, que eso es bien importante, miren, por ejemplo, si no se los van a comer enseguida, estos tienen fecha de vencimiento de julio 24, y algunos productos también en esta tienda ya suelen estar caducados, entonces por favor revisen súper bien, este está muy bueno para el 2023, entonces pues bueno, vámonos con la siguiente oferta. Bueno, ¿saben qué les voy a hacer este video con puras ofertas digitales? Para que pues bueno, luego les pueda hacer un video con cupones de papel, y para que ustedes los puedan aprovechar, entonces bueno, vamos con el siguiente especial, ¿qué viene siendo en estas pastas dentales? Espero que ustedes tengan los cupones para estas pastas, ¿ok? El especial en estas pastas están por 7 dólares con 99 centavos, el especial dice compras dos y recibes 6 dólares en un extra, pues bueno, aquí obviamente se van a estar llevando la cantidad de dos productos por el precio de 7 dólares con 99 centavos, aquí estaríamos pagando la cantidad de 15 dólares con 98 centavos, para esta oferta vamos a usar un cupón de 3 dólares digital para este, y un cupón de 3 dólares digital para este de acá, después de descontar esos 6 dólares en cupones por este especial, se va a pagar la cantidad de 9 dólares con 98 centavos, pero vamos a recibir 6 dólares en un extra box, haciendo al fin del día estos dos productos, 3 dólares con 98 centavos o 1 dólar con 99 centavos, a mí me parece súper súper bien esta oferta, y pues si ustedes también la quieren aprovechar a darle con todo, me parece que también están estos de acá, si ustedes les gustan estos de aquí, también los pueden aprovechar, estos también están dentro de esta oferta, para que pues ahí ustedes decidan qué producto llevar, ahora esta oferta es límite de dos veces, o sea si compras dos te dan seis, si compras cuatro te dan doce, aquí sería una buena oferta si tienen algún cupón de la máquina roja, que te diga no sé 5 off en algo en 20 en productos de colgate, esta oferta te quedaría un poquitito, tal vez un poquitito más cara, porque no estamos usando cupones de papel, pero de todas formas es una oferta buena, para que puedan aprovechar, ok por acá nos vamos con otra oferta, que es en estos productos de los Airsprit, vamos a ver dónde están estos productos, esta oferta también está súper fácil, y la oferta dice compra, 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 vámonos acá, dice la oferta dice compra dos productos de estos, y te van a estar dando lo que vienen siendo tres dólares en extra, bueno por los dos productos, por cuatro dólares con noventa y nueve centavos, se va a pagar cada uno por cuatro dólares con noventa y nueve centavos, por los dos se va a pagar la cantidad de nueve dólares con noventa y ocho centavos, para estos productos, yo tengo un cupón de la máquina roja, que es de dos dólares en la compra de dos, entonces se va a utilizar ese cupón, nueve noventa y ocho, menos los dos dólares en descuentos de la máquina roja, se pagaría la cantidad de siete dólares con noventa y ocho centavos, pero recuerda que nos van a regresar tres dólares por esta compra, al fin del día nos quedan estos productos, a cuatro dólares con noventa y ocho centavos los dos productos, o a dos dólares y cuarenta y nueve centavos por producto, ahora obviamente esta oferta no la puedes hacer, cien por ciento digital, puedes imprimir cupones de la página de subsubbrand.com, aquí está miren, así como está aquí, pueden imprimir cupones de setenta y cinco centavos, y ahí les va a quedar mejor la oferta, pero obviamente, como les dije, voy a tratar de hacerles ofertas cien por ciento digitales, para que ustedes las puedan aprovechar, sale, bueno, este, antes de que me olvide, les quiero escanear estos productos, para que ustedes vean, ok, este, el precio de estos, ya les hice el video, entonces, pues, les voy a escanear nuevamente por aquí, estos precios, ok, ahí está, este está por siete, siete dólares con noventa y nueve centavos, como les digo, pues, aquí me pidieron este, que se los lleven, que yo no los ocupo, no los voy a llevar, ahí está, siete con noventa y nueve, entonces, ahí está, para que ustedes los aprovechen, ahora miren, aquí, hay unos productos de bebé, que dicen que están con el treinta por ciento de descuento, que son estos de aquí, yo voy a escanear algunos productos, estos, estos también es de bebé, ah no, esto es para cepillos dentales, quiero saber acá, porque acá también está, miren, acá también está, espérenme, 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 donde vi, donde vi, donde vi, aquí están estos, miren, estos, estos de aquí, dice que es un dry shampoo, y estos están buenos, para, este, para, miren, un dólar con siete centavos, este, ay perdón, y este, está por un dólar treinta y nueve centavos, vamos a ver el precio, cuánto era, si creo que era uno treinta y nueve, ay no, si están con el mismo precio que estos, me los voy a llevar, voy a llevarme uno de estos, y vamos a pagar estos de acá, y vamos a pagar esos otros productos, para ver cómo nos ven esta oferta, sale, ok, vamos a ver cómo nos va con estos, que son los, scan coupon now, touch the continue button, it's finished, el de tres, el de tres, vamos a continuar, your total is, three, sixty one, si tiene, extra box, tenía un extra box de cinco dólares, así que no lo quiero perder aquí, entonces vamos a pagar esto, y bueno, por aquí está el recibo, el de tres, el de tres, se paga dos noventa y ocho, pero me regresan dos dólares, en extra box, así que la oferta, por noventa y ocho centavos, voy a subir esto, en mi aplicación, de fetch reward, a ver si es que me da unos cuantos puntos, y ahora sí, vamos a pagar estos otros productos, de aquí, ok, me voy a hacer para acá, no tengo, cómo se llama, de copones para pañales, ni nada de eso, así que pues, ni moda, ok, vamos con esto, mire, siete noventa y nueve, y, vamos por acá, ok, siete noventa y nueve, y vamos a poner, finish a pay, obviamente no voy a usar mis extra box, porque es encargo, pero sí voy a poner, mi número de teléfono, para que me den cupones de bebé, ok, ahí está, ahí está, pero ahí está el precio, de los productos, yo no tengo, cupones, vamos a pagar, y bueno, mis chicas y mis chicos, ahí está el especial, espero que ustedes puedan aprovechar, que se vayan con todos los poderes, a cuponear a su tienda más cercana, y pues bueno, sin más que decir, mis amores, yo me despido, que tengan un excelente día, y nos vemos en la próxima, besitos, bye, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima.